Presencia, ya veo Rafael, presente Hoy es el 22, el 23 de noviembre Mi papá fue maestro mío de quinto grado Allá me volvía a pedir, me volvía a pedir Y era muy severo, como debe ser todo mal Pero conmigo primero, si yo no sacaba veinte, estaba raspado Me dijo, el día que no saques veinte, estás raspado Diecinueve raspados, imagínate tú Y le pegué veinte en línea todo el año Veinte, veinte Pelé con Toño Valera, porque Toño Valera dijo El último día que, me dijeron, Chávez o Rafael Veinte Entonces Toño Valera, que era muy amigo Bueno, tú sacate veinte porque tu papá es el maestro Y lo empujé y lo tumbé Y eran tres pruebas Prueba escrita, prueba oral y prueba práctica Vemos entonces, amigos de Venezolana de Televisión Al presidente de la República, Hugo Chávez Frías En quien se encuentra en esta sala interactiva temática Fungiendo como estudiante Aquí se encuentra su padre, el gobernador del estado Barinas Comentando un poco las anécdotas acerca de su vida como estudiante Y compartiendo un poco con los estudiantes que se encuentran acá En el aula interactiva, recordamos que forma parte de los espacios de los centros bolivarianos En el aula interactiva, los docentes de informática y telemática, CEVID Esta aula interactiva, los docentes desarrollan actividades pedagógicas Proyectan videos e imparten conocimientos a través de los recursos multimedios Que permiten una mejor enseñanza Aprendizajes en los estudios El aula interactiva consta también de un televisor, VHS, DVD Un equipo de computación Recordamos que estamos transmitiendo en vivo e indirecto La inauguración de la nueva sede del Liceo Bolivariano Nicolás Antonio Pulido Pulido ¿De dónde era Manuel Antonio Pulido? De Marina ¿Y en qué año vivió él más o menos? ¿En qué época vivió? ¿Qué hizo él? ¿Cuál fue su vida? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Manuel Antonio Pulido El Liceo Bolivariano da continuidad a la formación del nuevo republicano Dentro del contexto temporo-espacial de la nueva estructura educativa Con la identificación revolucionaria de adolescencia y juventud Para el desarrollo endógeno Al completar la cobertura en la nueva estructura de educación Bolivariana Dando atención integral al periodo de vida Del desarrollo del ser humano Que históricamente había sido abandonado Para convertirlo en objeto de mercado Y privatización Que caracteriza la educación Del neoliberalismo Ya el presidente de la república Se retira de esta ola de clase Luego de compartir con algunos alumnos De acá del Liceo Bolivariano Nicolás Antonio Pulido Ubicado en Sabaneta de Estado de Barinas Acompañado del ministro de Educación y Deportes Profesor Aristóbulo Isturis Va a conocer el centro bolivariano de informática y telemática Para posteriormente dirigirse A la aula de computación Seguidamente la cocina Y conocer la cancha deportiva Completamente techada La cual va a estar dispuesta Para los 1500 estudiantes Que estudian en esta institución educativa Continúa entonces el recorrido Escuchan ustedes el entusiasmo de los estudiantes Acá en el Liceo Antonio Pulido Liceo Bolivariano Que forma parte del programa bandera Dirigido a atender integralmente La adolescencia Y a la juventud A fin de ofrecerles una atención integral De educación bolivariana Al periodo de vida Entre 12 y 18 años Vemos entonces como el Jefe de Estado ingresa Se dirige al aula de computación Ingresa a ella Esta aula es otro componente Del centro bolivariano De informática y telemática Que cuenta con 20 computadoras Las cuales poseen el sistema software libre Que permite el acceso completamente gratuito De los estudiantes a este software Linux Canopis 4.0 De esta manera Se hace fiel cumplimiento Del decreto 3390 Publicado en Gaceta En diciembre del 2004 La agricultura ¿Esto para qué? Para incorporar las tecnologías De la información Y la comunicación